Y reencontraré la gravedad, lo haré, reencontraré la gravedad, me voy, reencontraré la gravedad y no me detendrán. Te tendrán. La noche cada vez nos regala más magia, ahora Carla Díaz llega como Pela Nova. La noche cada vez nos regala más magia, ahora Carla Díaz. La noche cada vez nos regala más magia, ahora Carla Díaz. La noche cada vez nos regala más magia, ahora Carla Díaz. La noche cada vez nos regala más magia, ahora Carla Díaz. La noche cada vez nos regala más magia, ahora Carla Díaz. No te enrojo, Víctor. Se puede volver medio polémico, pero es que... Mano. Es como si nosotros se decidiese en este momento que, bueno, para nosotros no sale nadie, ¿no? Pero... ¿Ok? ¿Un verde? ¿Tú decides, Lola? Estás en riesgo porque todos están en riesgo, me queda claro. Pero, lo que hiciste esta noche no se le puede dejar pasar, mi amor. Porque eres maravillosa y hoy no estuviste en el escenario. Por eso. Dos rojos. Ok. Eh... No aprobaste tu examen ante los jurados. Sofi, ve con mami a que te dé un abrazo. ¡Sofi! 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 ¡Sofi!